Las personas que sufren es porque quieren, las personas sufren porque les da la gana, porque no encuentran otra solución para los problemas que tienen. Aquí estoy yo, Francisco Abier Torres García, dándoles la cara, dándoles nuevamente soluciones para todo lo que les aqueja, salud, dinero, amor, fama, fortuna, todo lo que usted desee, todo lo que usted necesite en esta vida, se lo puedo dar yo. Mi nombre es Francisco Abier Torres García, yo soy Brujo Pactado y Conjurado de Colombia y aquí estoy en medio de estos osarios buscando materiales para todos ustedes y todos sus trabajos. Así que ya es hora de que me contacte, ya es hora de que cambie su vida para siempre. Mi nombre es Francisco Abier Torres García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia y recuerde que aquí el único límite es su imaginación. Chao, chao.